Jueves 29 de Julio, arrancamos con un nuevo video. Esta vez te voy a mostrar las novedades que entraron en la última semana anterior. Que entraron un par de lotecitos lindos y bueno, fui acumulando cosas. Sale intro y arrancamos. Empezamos con uno de James Taylor, es por eso que estoy aquí, discaso. Este disco lo tuve hace un tiempo, se lo vendí a un amigo y después me arrepentí muchísimo. Gracias a Dios, lo tengo de vuelta. No me vuelvo a deshacer de él. Es un disco que hay que tenerlo. Es tremendo este disco. Uno de Flash Disc, música bien discotecno, una mezcladita de música noventosa. No figura en catálogos, lo busqué por todos lados, no lo encontré. Tengo un gato que está acá en las piedritas. Y está bueno, me lo quedo porque está lindo. Está muy muy lindo. Peter Frampton, no tenía este disco. Y entra otro de Frampton, que es tremendo. No es el mejor, pero no está mal. El estado es BG++, el sello es AM Records. Vamos con uno de Mosedades. Buena música, eh. Difícil de encontrar esto, no se encuentra en ningún lado. Entraron 5 de la nación. Unos cambio, ya me lo lechusearon. Todo el mundo diciendo, eh, pero no, yo tengo problemas. Bueno, tuve un problema con el de Alejandro Sanz y lo cambié. Y me lo trajeron al toque. Jackie Brown, de Tarantino. No lo escuché todavía, pero es tremendo este disco. Porque la música de esta película es extraordinaria. Vamos con el otro de la nación, que está acá. Eagles, Hotel California. Mamá, qué discaso. Tremendo. Star Wars. Esto es de Meco. Es un compilado. Y Los Temores Galácticos. Música disco chentosa. Uno de Rod Stewart que no tenía. Este se llama Footloose y Fancy Free. Está bien, está bien dicho. Edición Nacional Argentina. El sello de esto es Warner Bros. Está impecable. Todos los discos que me quedé esta semana, la verdad que están increíbles. El primero se llama First, de David Gates. El primero que tengo también. Y es el primer álbum. Música tranquila. Vamos a probarlo. Uno de Crosby, Steel & Nash. Que sumamos a la colección. Ya tenemos cuatro discos. Me falta el más importante de todos, que ya va a aparecer. Bizarrito, pero caro, ¿eh? Me tenté a venderlo, pero después dije no, no lo consigo más. Juan Gabriel. Si te fijás en disco, lo que sale este disquito, te vas a sorprender. No tenía ninguno y bueno, me lo quise quedar. Está en un estado oveje más, llegando a más. Pero bueno, está bien. El sello de esto es Ariola. Vamos a hacer un video hoy. Le voy a mandar una partecita, una cooperación. A Ricky Rock de Chile. Después, cuando esté online, les voy a avisar para que lo vean. Va a quedar muy bueno. Es la tapa del video este? Me parece que sí, ¿eh? Qué discazo, por favor. Y está Mint. Brumas, de aquel R. Me falta uno y tengo la discografía completa. ¿Cómo estamos? ¿Estamos viendo bien, Agus? ¿Sí? Bien, bien. ¿Ya lo pasamos a Emberacchio? Boomerang de Porchetto. Y conseguí el segundo álbum. De Porchetto. Me está faltando el primer disco. Y tenemos la discografía. Uno me criticó que golpeo los discos. No les pasa nada, campeón. Son discos. Al apoyarlos así, quédate tranquilo que está todo bien. Lo mejor de Carly Simon. Los éxitos de Carly Simon. La descubrí hace relativamente poco, Carly Simon. Nunca la había escuchado, la había dado oportunidad. Y la verdad que es hermoso como canta. Discazo, progresivo, lindo, hermoso. Kansas, grandes éxitos, americano, impecable. El sello de esto es CBS. Maddie Nusa. Muy bueno. El estado de la tapa, el disco y de todo. Vamos con uno de Johnny Mitchell. Hay una banda, este video va a ser largo. El primero que tengo de Johnny Mitchell. Música tranquila, lentos. Estar relajado, comerte un buen pucho, tomar un café y escucharlo. Esto es una reposición. Ya no tenía oxígeno, pero no lo tenía a mí como está este disco. Este está realmente muy, muy, muy bien. Quiero agradecerles a todos los que se suscribieron al canal. El video del otro día fue genial como midió. Estoy muy contento y la verdad que muy agradecido a toda la gente nueva. Y nada, espero que sigan acá. La tapa está detonada. El disco está impecable. BG++. No tenía este disco de Credence. Y bueno, obviamente me lo quedé. Marty Grass, Marty Grass. Y caso, por cierto. Uno de Billy Esquierd que no pude vender y quedó acá porque quedó. Y la verdad que no está mal. Es un lindo disco, ya lo escuché dos o tres veces. Y es un disco que es barato y está bueno para tenerlo acá en casa. Uno más de Bárbara, colores. De a poquito vamos sumando. Son una banda igual de Bárbara Stresen. Pero bueno, este es un disco muy importante de ella. El segundo de Carvalho y Mianovic. Y ya con esto tenemos los dos. Mujer contra Mujer. Me gusta más el otro, pero este no es malo. Tapa detonada, es el este, con humedad. El disco está bien. Son los grandes éxitos. Este disco es muy lindo. El lado dos es tremendo. Banana. Difícil, eh. Mirá como parece una reedición, loco. Mirá como está esto. El sello es semi. Y está impecable. Y está bárbaro. Son discasos de banana. Apareció en un estado que está inmaculado. Mirá, hasta el borde. O sea, no pasa muy seguido. Siempre nací tan lindos discos tan viejos. Un discaso que entró, Gypsy King. El mejor disco para mi gusto de Gypsy King. Y entró. Obviamente me lo quedé. No se va a ir nunca más de acá. Coleccionable. La Pantera Rosa. El color rosa, el disco. Tremendo. Me lo regalaron este disco. Fui a ver una mercadería y no me la quise llevar. Y me dijo, llévatelo de la Pantera. Muy lindo. La verdad que para guardarlo en el recuerdo está buena. No sé si no es esta la tapa del video, eh. Crónicas de David Le Bon. Dos discos. Excelente. Inconseguible. El sello Interdisc. En estado inmaculado. Y acá viene el que les decía de Frampton. El doble que está catalogado. Uno de los mejores tres discos en vivo de la historia. Yo tenía entendido que no. Pero bueno, lo leí hace poco. La verdad que suena muy muy bien. Y es un discaso que da para tenerlo. No es un disco que es muy caro. Y si está a tu alcance de comprarlo. Hacé lo que vale la pena. Un tonto común de Paul Williams. Música tranquila. También relajada. Está en un estado BG más. La tapa está gastadita. Pero el disco está bien. Paquito de Rivero. Ya salsa mezclada. Está bueno. Vale la pena. No, parece que la tapa es esta. Lo presenté el otro día. Qué disco, por favor. Está más o menos. No está increíble. Es un disco que generalmente viene baqueteado. Es un disco que es inconseguible. Y no lo pienso vender. Este me lo voy a quedar de por vida acá en mi casa. El primero que tengo de vida. Uno de Donna Summer. Impecable. Tapa, disco. Sello Casablanca. Dos discos. Chicas malas. Bad Girl. Edición nacional argentina. Completamos discografía de Mjanovic. Con este disco. Era el único que faltaba. Pienso en vos. Todavía no lo escuché. Lo tengo guardadito para escucharlo cuando esté tranquilo. Está en muy buen estado por lo que vive visualmente. Así que calculo que va a estar impecable. Uno de Laura Bradingham. El número dos. Música pop. Los ochenta. Uno más de La Torre. Y en vivo. Ya tenemos cuatro de La Torre. Y esto. Mamá. Esto de cuando era chico. Lo tenía ya. Lo tenía sin tapa. Lo había guardado. Lo había guardado el disco. Y ahora conseguí uno en muy buen estado. Un estado más o menos. Ovejé. Pero la tapa está linda. Y así todo está mejor que lo tenía yo guardado. Son discos que los usaban con aparatos raros. Y bueno. Generalmente los marcaban todos. Seguimos sumando discografía a Vigis. Y siguen faltando discos. Es interminable. En este caso se llama Horizontal. Muy buen disco. Seguimos con Carpenters. Empalmamos el video. Hago cortes porque la memoria a veces me falla. Y hablo a veinticinco minutos y no sale nada. También es interminable la discografía de Carpenters. Bueno. Creo que me faltan dos o tres. Pero tengo muchísimos discos ya de Carpenters. No sé si no va a ser esta la tapa del video. Dios mío. ¿Cómo está este disco? Está nuevo. Y tiene un montón de años. Second Out de Genesis. Dos LP en estado inmaculado. No hay letra para ponerle este disco. Uno de Vitalio Baraj González que no tenía. Me gusta mucho. Está muy linda para escucharla y tomarte un buen vino. Los Ángeles Negro. Salgo de bolero. Obrerísimo en este caso. La tapa está fea pero el disco está bien. Uno de Marilina. Y me gusta todo. ¿Viste? Yo guardo. Mis hijos naturales. Este no lo tenía. No le di oportunidad todavía de escucharlo. Lo voy a escuchar. Si me gusta me lo voy a quedar. En estado increíble. Entraron dos de Julio Sosa. Con permiso soy el tango. No tenía este disco. Y ya tengo cinco de Julio Sosa. Pero los guardo cuando están inmaculados. Como estos. Este es más nuevo. Es un sello de EMI. Pero también está impecable. Yo soy aquel muchacho. Julio Sosa. Francisco Rotunda. Otra perlita vieja. Ya me faltan dos o tres. Y tendría la colección de Festival de San Remo. En este caso 1968. El estado es VG. Está escuchable. A mí me encanta esto. Lo heredé de mi vieja. Estaba música italiana. Que me gusta mucho. Jazz del Buenas Señores. Colección La Nación. Dos mil pesos. Está este. No dos mil doscientos. Si está a tu alcance. Compralo. Es un discazo. Tremendo. Este se lo había dado a Javier. Y bueno. Lo quise volver a comprar. Y ya estaba agotado. Así que bueno. No lo conseguí. Y apareció de vuelta. Me lo compré. Este es de La Nación también. Está dos mil pesos en La Nación. Entraron dos de Anacruza. Difíciles. Este es más fácil que el otro que voy a presentar. Es el número dos. En estado Mint. Un lote hermoso vino. Y el sacrificio. Este es el que es más difícil de encontrar. Es un disco que es más caro. Está en los catálogos. Esto está bueno. Uno más de los plateros en estado Inmaculado. Éxitos de oro. De los plateros. El sello de esto es Mercury. Vamos con José Feliciano en castellano. Muy buen estado. Es un discazo. José Feliciano. Si no lo escuchaste nunca. Da la oportunidad. Hay un disco de blues. Que es una cosa de soul. Perdón. Que es una cosa de locos. Mercedes Sosa de la serie Grandioso. Es como Grandes Éxitos. También es difícil que aparezca este disco. Está en tan buen estado. Uno más de Anzo Ategi. Entró en mercadería. Dios mío. Ya tengo tres de Anzo Ategi. Es una mezcla como te dije en algún video. Folclore con Jorge Bressler. Es una cosita así. Me parece que la tapa del video es esto. Los Jaivas. El primero que retengo de Jaivas. Son discos caros. Son discos difíciles. Y que entren en este estado. No pasa. El sello de esto es Sajam. Sí. Como los rock nacionales de acá. Sajam. Y está impecable. Acá está el cambio que hice de La Nación. Ya lo había comprado hace como 20 días. Y me vino doblado. Reclamé. Y enseguida me mandaron otro. Uno de Milton Nacimenta. En este caso Grandes Éxitos. Es el cuarto que tengo. A mí me gusta muchísimo. Toquinha con Vinicius. Entraron dos discos. Este es uno. Este es Toquinha, Vinicius y Amigos. Es del año 73. Y la edición de esto es Brasilera. Editado en San Pablo. Igual que este. También es Brasilera. El mismo sello. Sao de Mais. Os Perido da esta vida. Y este es el sellito. Hugo Pierre. Qué lindo. Era amigo mío Hugo Pierre. Yo hice un curso. Estaba en un grupo de fotografía. Grupo porteña. Él era miembro también. Y bueno. Siempre después de salir a sacar fotos. Nos íbamos a tomar café. Y charlábamos. Y me contaba acá anécdotas. Increíbles. Un tipo bárbaro. Falleció hace unos años. Y haber encontrado este disco en muy buen estado. La verdad que me emocionó muchísimo. Tremendo. Uno más de Mercedes que no tenía. Este se llama Serenata para la Tierra de Uno. En estado impecable. Bueno. Y el último. Uno de los más importantes también. De Porchetto. Este álbum lo tuve en su momento. Lo vendí. Me arrepentí mucho de haberlo vendido. Porque no lo conseguía más. Y bueno. Apareció una copia. Y quedó en casa. Terminamos. Por eso. Si te gustó el video. Dale like y suscribite. Voy a subir dos videos por semana. Nos vemos pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.